De corazón a corazón Los hermanos del norte Para toda Bolivia y el mundo Veneno, veneno Quisiera tomar veneno Veneno, veneno Quisiera tomar veneno ¿Para qué? ¿Para qué? Así ya no puedan vivir Tradiciones y engaños Destruzando a mi vida Siempre grabando Con el sello Nativo Producciones Veneno, Sidoro Vázquez Cerveza, cerveza Quisiera tomar cerveza Cerveza, cerveza Quisiera tomar cerveza ¿Para qué? ¿Para qué? Así ya no pueda vivir Tradiciones y engaños Destruzando a mi vida ¿Para qué? ¡Bara qué? Cervecita ¿Para qué? Toma ya y costa Yada Raco de posonde, suricuspa, suricuspa Raco de posonde, suricuspa